Música Este es inédito, el compositor dominicano, pero es inédito. Esto no lo vamos a pronunciar, no vamos a placer. Aunque platican un poquito del show que tienen, que se ha presentado, que es lo que presentan. Pues nosotros, retomando un poco lo que comentaban hace unos minutos, lo que traemos de distinto en nuestro show es principalmente para las mujeres, en el sentido que nuestro show es musical y coreográfico. Además, nos metemos mucho con ellas siempre con respeto, obviamente, pero les invitamos mucho a la fiesta, a bailar, a que se prenda ahí en el ambiente. Pero nos hemos dado cuenta que también hay varones que nos siguen, hay mucho público masculino que está con nosotros. Entonces cuando nosotros fusionamos la cuestión de la cumbia y de la salsa, pues abarcamos más gente. Entonces lo que nosotros traemos es mucha fiesta tropical, pero sí, yo creo que un poquito más enfocado para hacer el show con buenas mujeres. ¿Dónde se han estado presentando actualmente? ¿Y cuáles son las próximas fechas y lugares donde estarán? Estamos en promoción de la Cámara de la Cámara de Medios. Este viernes nos presentamos el Salón de Endesa de Escapozalco. Vamos a estar el primer año de UNEX, que la próxima brava nos está apoyando. Vamos a estar presentándonos ahí. El 29 de octubre trae artistas de la tele internacional, como Cristian Fernández, que es el ex-cantante del grupo Galé, el grupo Galé, vamos a arrancar también una temporada en un bar de... En la Chilaquita del Centro, a partir de... 18 de octubre. ¿Solamente son ustedes cuatro o hay más? No, es una orquesta, somos tres. Tres integrantes. Somos los cantantes, pero después tenemos una orquesta que por semana. O sea, si pueden compartir sus redes sociales, donde la gente puede seguir o estar al tanto de sus presentaciones. En Facebook tenemos la fanpage que es Son de Flow, en Instagram es Son de Flow, y en Instagram, arroba, Son de Flow. Ahí nos pueden escribir, hacer comentarios, y que todo esto no respondemos personalmente. Correcto, todos son integrantes, son de aquí de México, de Colombia, correcto. Y cómo te sientes, cómo ves la diferencia entre la música o el ánimo entre los mexicanos y colombianos. Somos muy similares, ¿no? Muy alegres. Exactamente, somos ahora sí que iguales. Somos seres humanos, sentimos la música de la misma manera. En lo personal, pues, súper contento de estar aquí, más en esta agrupación, porque estoy trabajando mucho con el público, siempre se mezcla la disciplina, la constancia, el hacer las cosas bien, porque al final nos debemos para el público, y mientras mejor se pueda trabajar, es algo muy explícito, que es la hora de hacerlo, de trabajarlo. ¿Por qué hay más tres en la portada del disco? Ah, el 19. Ah, luego. Se va integrando. Debo volver a una calocomana ahí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, él es novencito, tiene ocho días, se integró. Unos tres, este, y él, este, va, se va, se va, se va llegando a la época. Ok. Ok, entonces los cuatro son vocalistas, ¿no? ¿Su nombre? Spinman, vos, Sonny Trau. ¿Spinman, sí? Spinman. Pero quisiera estar ahora saludando a Michel, el nuevo cantante. ¿Cierto? Eddie, mucho gusto, igual, un gran cantante de Baraíba. Eddie, Colombia. Aquí está el sonido Barri. Barri. Fundador y José. Perfecto. Excelente, muchachos. Muy bien, pues éxito. Gracias. Ha, 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 ha. Agua, maldita. Diquir, son, tén, flog.